Es hora de seguir avanzando amigos, hay otra vereda por acá abajo, la cual voy a tomar en este momento Lo que no me gustaría es encontrarme con gente, ¿saben? Primera, porque pues vengo solo, pueden pensar que ando haciendo cosas malas o que ando aquí para quizás robarme el ganado Que traen algunas personas aquí del campo, entonces pueden malinterpretar las cosas a lo que yo estoy haciendo Entonces por eso hay que tener cuidado, no porque ande haciendo algo malo aquí en estos lugares Ustedes saben que yo nada más ando grabando, yo ando grabando videos nada más Hay mucha gente que a veces me encuentro en los cerros Que me dicen, oye yo miro tus videos, la neta están chidos, sigue haciendo más contenido, échale ganas Seguidores de las comunidades, de los ranchitos de aquí Entonces pues eso me alegra mucho, ¿no? Encontrarme a gente de aquí de los ranchos que miren nuestro contenido Y no solamente gente de aquí, sino de otros lados también Pero cuando ando grabando en los cerros Y me encuentro a una persona que me conoce Pues la verdad es una gran ayuda Para que sepan que no andamos haciendo nada malo Y uno se siente más a gusto, más confiado Al saber que la gente nos conoce Voy a ir continuando Voy a ir caminando, perdón, por esta vereda A ver a dónde nos lleva Vamos Hay mucha tierra aquí, como se dan cuenta Pura tierra, miren Ya me desvié Ya me andaba metiendo al cerro Ahorita, donde andábamos Ah, pues allá anda el vaquero, miren Allá se miran a chivas o vacas, no sé qué sea Allá se alcanzan a ver Sí están algo retiradas Vamos a seguir caminando Con cuidado Miren, allá adelante Hay otro lugar como en el que ahorita me metí Vamos a ver qué encontramos Aquí va el camino, miren Aquí va el camino, miren Ok Aquí están unos montones de tierra Pero no sé si sea buena idea Meterme por este camino O que vaya a ser privado el lugar Mejor me voy por acá No vaya a ser que sea privado Y me tiren un Un escopetazo, gente Ni Dios lo quiera No, mejor aquí para las tierras Sobre la tierra Caminando aquí por la orilla Ahí, 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 ahí Mire a alguien ahí Mire a alguien ahí A ver Ahí en la punta de esos árboles En la punta de esos árboles, güey A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos, vamos, vamos Era algo de negro, gente Era algo de negro Era algo de negro, mi gente Ahí, miren Ahí, ahí, ahí Se metió algo, güey A ver, vamos Dios mío Dios mío Dios, Dios, Dios Algo se metió, algo se metió Era algo, era algo, era algo Yo mire una bruma Aquí va una vereda, miren Aquí va una vereda Hola Aquí estaba, se los juro Aquí Aquí estaba, amigos Aquí va una vereda Y por este lado de acá Vamos A ver Con cuidado, con cuidado Ay, Dios, Dios, Dios Con cuidado Con cuidado Ay, Dios No se mira ni madres, eh A ver, vamos por acá Hola No se mira, güey Aquí va la vereda Pero Ay, Dios Ay, Dios mío, Dios mío A ver, vamos Hace mucho sol Se me olvidó mi agua, amigos Miren Vamos a ver si hay salida No, no hay salida por aquí No hay salida Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Ok Para allá se mira Que está El otro borde Vamos para allá Amigos Espero que en el video Se hayan mirado Era una persona Al parecer Un ser Color oscuro Lo que se me Se me hace raro Que si es una persona Para qué se escondió, güey O sea O por qué motivo Se escondió Por acá, güey Voy ¿Me escuchan? No se mira nada Miren una camisa Ay, güey No vaya a ser el ánima De una persona Ni Dios lo quiera Ni Dios lo quiera Se escucha que están gritando Para allá A ver, vamos a rodear Vamos a rodear Lo malo que no hay No hay ni una sombrita Amigos No hay ni una sombrita Para acabarlas de fregar Escuchen Ya veo Escuchen A ver No se miró ya nada Ya no se miró nada A ver Dios mío No hay salida A ver Dejen salir por acá Dejen salir por acá Pensé que había salida Pero no hay Hay que salir por aquí No hay otra salida Ay, güey Bueno, vamos Aquí está la salida Miren Miren, allá hay alguien Vaya, allá hay alguien Amigos Ahí está alguien Miren No mames No mames Qué pedo, güey Miren eso Miren eso Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Miren No manches No manches Ahí parece una mujer Parece una mujer Dios mío Dios mío A ver Me voy a acercar Me voy a acercar Miren 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 Dios mío Dios mío Miren eso, miren eso Ay, Dios mío Miren, miren Uy, un gallo Un gallo Se escucha un gallo Oye, oye, oye Miren, miren, miren Dios mío, Dios mío Dios, Dios, Dios Miren eso Miren eso Padre mío, padre No mames No mames Qué miedo, oye Qué miedo Mirenla, mirenla Ay, güey Ay, güey Miren, miren, miren Está gritando Vienen, vienen, vienen Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Gente, gente, gente ¿Vieron cuántos salieron? ¿Vieron cuántos salieron? ¿Vieron, vieron? No mames, no mames Vienen atrás de mí, güey Gente, gente ¿Vieron cuántos salieron? ¿Vieron cuánta gente salió? No mames, no mames Gente, no mames Gente, no mames No mames Vamos No mames No mames No mames No mames